Listo, moreno, estamos listos, compadre, nos vamos a ir al torrente de Guajiro, Cubano. Es el torrente de Guajiro, Cubano. En el mar La Media Luna, sí señor, La Marrillada, Media Luna, y a lo grande de Chávez. Esto por la fina cortesía de los empresarios del 15 de febrero, Cahuasacha y David Castro. Le corresponde la salida en esta bella ocasión y hacerse responsable del torrente Algorrión de la Montaña. Queda con ustedes Artebio Bebito Vargas. ¡Vamos guitarra! Pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. ¡Vamos! ¡Ay, oiga la morena, buena lástima, que tenga dueño! Agradecerles yo quiero, agradecerles yo quiero, a través de mi cantar que vinieron a acompañar a la familia Vargas Guerrero. Han gastado su dinero, dice el rey de los pregones. ¡Que vengan las opiniones! ¡Que yo canto con decencia, gracias por esa presencia, también por ganar los peones! ¡Vamos! ¡Que yo canto con decencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que yo canto con decencia! Yo me voy, me voy mañana Yo me voy, me voy mañana Antes que amanezca el día Blanquito del alma mía Yo me voy, me voy mañana ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré al bohí? ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré al bohí? Hace ya algunos meses Hace ya algunos meses Desde mayo ya llamo Y hasta aquí he llegado yo Que con esta son dos veces El cuerpo se me estremece Algo a decirles yo quiero Y lo hago con esmero Y me mantengo en vigilia Y que viva la familia De los Vargas y los Guerreros De los Vargas y los Guerreros Ay, guitarra rompe Vaya Tino Jiménez Ahora sí Las gracias te doy hoy Tino Las gracias te doy hoy Tino Una persona sincera Una persona sincera por estar en la cantadera Que desde el agua hoy vino Un veragüense genuino Y mencionarlo yo quiero Y también al pueblo entero Y también al pueblo entero En este bello lugar Que vienen a acompañar A los Vargas y los Guerreros Y también al pueblo Yo me voy, me voy mañana Antes que amanezca el vino blanquito del alma mía Yo me voy, me voy mañana ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré hoy? 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 ¿Cuándo volveré hoy hoy? ¿Cuándo volveré hoy hoy? ¿Cuándo volveré hoy hoy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!